Alegre con Coquimba Por eso se quiere hacer con ella hasta una vacuna Es la medicina, es la medicina que da el sabor La recomienda el doctor para aquel que no se anima La gaita es la medicina la que me calma el dolor Es la medicina, es la medicina que da el sabor La recomienda el doctor para aquel que no se anima La gaita es la medicina la que me calma el dolor Para el malestar del cuerpo es la mejor medicina Te la puedes aplicar en el patio o en la esquina Es buena para la angustia y sirve para curar Aquel que daña a mi pueblo lo pone a reflexionar Es la medicina, la medicina que da el sabor La recomienda el doctor para aquel que no se anima La gaita es la medicina, la que me calma el dolor Es la medicina, la medicina que da el sabor La recomienda el doctor para aquel que no se anima La gaita es la medicina, la que me calma el dolor Es la dosis del amor, sentirás el palpitar El más hermoso calor, haciéndote delivar Es la mejor medicina que hemos creado los zuleanos Se consigue en cada casa del pueblo venezolano Es la medicina, la medicina que da el sabor La recomienda el doctor Para aquel que no se anima La gaita es la medicina, la que me calma el dolor Es la medicina, la medicina que da el sabor La recomienda el doctor Para aquel que no se anima La gaita es la medicina, la que me calma el dolor La gaita es la medicina, la que me calma el dolor Gracias.